Bueno, Blas, pues uno de los últimos negocios históricos que queda en el centro de Valverde... ...que cierra sus puertas, hace poco pues fue mi madre precisamente... ...vecina tuya muchísimos años junto con mi padre... ...y ahora tú has dado el paso porque evidentemente pues esto no llega el momento de... ...de colgar las botas, con sobre este largo y en este caso pues tú también das ese paso, ¿no? ¿Cómo ves el cariño del pueblo? Porque yo creo que el pueblo se ha aburcado estos días contigo... ...sabiendo que ya nos dejas en tu kiosco. La verdad es que la gente me está demostrando mucho cariño, mucho, mucho. Yo esperaba que la gente me quisiera, pero no tanto, ¿no? Porque yo pienso de que habrá también quien me odie, pero como este no me va a decir nada, ¿me entiendes? Ese se calla. Nosotros los niños guardamos con muchos recuerdos a Alamillo, La Casita de Papel, Conejito Casero, Paisan... ...pero es verdad que ya las nuevas generaciones, sobre todo ya pues su referente es Blas... ...y yo creo que este cariño va a estar siempre cuando te vean tantos niños, que ya hoy día son hombres y mujeres... ...y van a tener este cariño contigo siempre, por supuesto. Llevo 32 años vendiendo chucherías... ...32 años y ya eso se nota, ¿eh? Yo recuerdo, porque como hemos sido vecinos, porque mi padre tenía aquí el negocio... ...que empezaste con una zapatería, una pequeña zapatería aquí al poco tiempo. No, empecé con una tienda de cerámica. De cerámica. Yo recuerdo la zapatería. Sí, pero la zapatería fue después. Fue posterior. Cuando yo le traspasé el local este a Diego Romero... Porque esto fue Hogar y Deporte, ¿entiendes? Eso es, aquí empezó Hogar y Deporte, en la Barbería de Frasco, como se le conocía entonces. La muchacha que se adquiere la mujer de Amaro, me parece, de... Aquí empezó la Merche, la Merche y Caballero. La Merche y Caballero empezó con Diego Romero aquí, ¿entiendes? Sí, pero bueno, eso hace ya un montón de años. Yo se lo traspasé a Diego en el 77 y lo primero que se montó fue una tienda de cerámica. ¿Que también se llamaba Alwaladú? No, no tenía nombre. Entonces no tenía nombre. Lo de Alwaladú se le puso cuando se montó la zapatería. Efectivamente, pues yo recuerdo el cambio, que dejaste el mismo nombre y pasaste de zapatería a semillería. A semillería. Y después ya pues, ya lo que es la tienda de chuchería, eso es lo que más tiempo ha estado, que ha estado en total, ¿cuánto has dicho? El 32 años de vendiendo productos. Y ha pasado por aquí Barberdeño y Barberdeño, que ya está hablando de... Después estamos hablando ya de... Adiós, Juan. Un mayo que ha pasado por aquí, que evidentemente recuerda aquí como recordamos, evidentemente yo mismo, porque yo he sido niño aquí comprando contigo. O sea que... Y ya está, yo la verdad es que... Pienso que la gente guardará un grato recuerdo de mi paso por el comercio de Barberde. Pienso. Ya lo veremos después, más adelante, cuando me vaya haciendo más mayor. ¿Me entiendes? Entonces veremos también cuál es el resultado del cariño. Cuando mis padres hablaban de las antiguas tiendas que había en la plaza de chuchería y recuerdo cuando hablaban y evidentemente para nos pasa ya nosotros cuando hablamos de Alamillo, hablamos de Blas, efectivamente. Hombre, claro, porque... Y tú has sido un referente y tú has visto pasar aquí tantísimas generaciones, tantísimas personas que para nosotros a lo mejor tú es imposible quedarte con tantas caras, pero para nosotros la cara eras tú y evidentemente ha sido referente para muchos niños del pueblo. Cuando yo era un crío, había una tienda de chuchería que era la de Araceli Medina. Correcto. Estaba ahí por debajo de la farmacia. Ahí donde está hoy el Plaza Cuatro. Correcto. ¿Me entiendes? Pero tú, vamos, esa no la conociste tú. Mi paca de la Pasito de la Perla, pero yo lo he leído en Facanilla, lo he comentado a mi padre, lo he comentado mucho. La de Araceli Medina, te vendía unos canutillos de argarroba molida, que algunas veces te salía un anillo de chapa, que si te lo ponía te cortaba el dedo, vendiéndose con los gordos. La de Araceli Medina y después la casita papel. Correcto. La casita papel sí la he conocido yo. Con la madre de Abelardo, cuando la tenía la madre de Abelardo. Yo sé que la tuve un tiempo en la paca, que ya no la conocí, y yo la conocí con la madre de Abelardo. Bueno, pues nada, pues yo quiero también, en nombre propio de todas las personas, pues que hemos pasado por aquí, darte las gracias por tantísimos años, el cariño, que yo creo que eso lo tiene demostrado ya estos días, de todas las personas que están pasando, pero vamos, nosotros nos gustaría hacer este homenaje público, hablar por su, yo creo que cariño, y sobre todo por haber recibido con esa sonrisa a tantos niños y niñas de Valverde, pues que siempre te guardarán en el corazón, Blas. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Gracias. Gracias.